La gimnasia artística para este evento clasificatorio de Juegos Centroamericanos y del Caribe en Guatemala no es la excepción con una cantidad concurrida de atletas que estarán buscando el podio y por supuesto el boleto que les permita clasificarse directamente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a realizar en Barranquilla el próximo año. La dominicana Yamilet Peña encabeza la nómina de esta exitosa delegación que también ahora acá intentará hacer lo que en otras oportunidades ha sucedido, hacer el podio. Esto nos dice Yamilet al respecto. Hola, muchísimas gracias primero por la oportunidad. Realmente me pareció impresionante cómo Guatemala pudo hacer estos Juegos. Desde el principio no conocíamos cómo iban a ser las instalaciones pero realmente han sido excelentes, han tenido muy buena acogida para con los atletas y siento que sí, que va a ser lo mejor de nosotros y realmente como ustedes no han tratado ha sido mejor para nosotros. Realmente lo primero es clasificar para el próximo Juego Centroamericano y nada, hacer una de las mejores competencias ya que aquí no se clasifica por niveles individuales sino para competencias all around y siento que es una de las mejores expectativas ya que para los próximos campeonatos importantes también se necesita clasificar en los cuatro zaparatos y es el comienzo de una carrera apenas que está empezando. Realmente me gusta, sí, siento que están preservando más la vida los atletas, ya no tanto como antes, no podemos cuidar más y estar menos lesionados y todo ese tipo de cosas. Sin duda alguna haber llegado a los Juegos Olímpicos ha sido la mejor de todos los regalos que me ha dado Dios y haber clasificado y quedar en el puesto número 6 a nivel olímpico, sin duda no se compara con ninguna otra. Fui la primera atleta de la República Dominicana en llegar a unas olimpiadas y también quedé dentro de las 6 mejores a nivel olímpico que nunca antes se había visto para Centroamérica en unas competencias olímpicas. Realmente siempre estamos preparándonos para ser mejores, hay muchos equipos, realmente esperamos que sí como están entrenando, sí compitan y nada, nos toca seguir preparándonos para tener mejores competiciones. Peña llega precedida de haber alcanzado medallas en Juegos Deportivos Panamericanos tanto en el 2012 en un campeonato en Medellín como los Panamericanos de Toronto donde se alzó con la medalla de plata.